¡Suscríbete al canal! La última lectura de Hastings viene de 50 kilómetros al sur de La Habana. Creemos que Perseus está usando un complejo abandonado para guardar la bomba. Trabajan bajo el radar, así que debería haber seguridad moderada. Yo digo que lo hagamos rápido. Llegamos, tomamos la bomba, nos vamos. ¿Y si la bomba no está ahí? Está ahí. La única razón por la que Perseus quiere a Hastings en Cuba es para armar y detonar la bomba. Ahí lo tienes. Hudson coordinará la extracción mientras llegamos. Si están listos, vámonos de aquí. Adler se atrasó. No, cariño. Llegamos antes. Adler debería aparecer justo... Park, estamos en posición. Recibido. Vamos a flanquear. Park, estamos en posición. ¡Por favor! Ropa! ¿Qué pasa? Enciende el lugar. Ya era hora, carajo. Haz los honores, Ber. ¡Abre el trasero! ¡Un reloj! ¡Todos los equipos! ¡Vamos! ¡Avancen a la puerta principal! ¡Abre el trasero! ¡Suelve el trasero! ¡Nemigo primer frito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Otra menos. ¡Avenza! ¡Avanza! ¡Avenza! ¡Tenemos contacto! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Cóbreme! ¡Costando cobertura! ¡Ya puedo encargar! ¡Cóbreme el trasero! ¡Vamos! ¡Necesito cobertura! ¡Están lanzando humo! ¡Coste caído! ¡No una granada! ¡Avenza! ¡No una granada! ¡No una granada! ¡Aúbelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Avanza a la puerta principal! ¡Cuidado granada! ¡Cuidado granada! ¡Cuidado granada! ¡Cuidado granada! ¡Ventanas del primer piso! ¡Abandona la cobertura! ¡No tenemos un caído! ¡Marcho! ¡Necesito recargar! ¡Suscríbete! ¡Tengo un poco! ¡Suscríbete! ¡Te hago recargar! ¡Dame fuego de contención! ¡Tenemos las torretas eliminadas! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Tengo contacto! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡De nuevo! ¡Avanza! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Voy! ¡En el movimiento! ¡Vamos! ¡Vargan! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Fascando! ¡Voy! ¡Contacto! ¡Atenidos! ¡Están lanzando! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Necesito fuego de protección! ¡Vigila nuestro equipo! Retralladora al primer piso. Retralladora al primer piso. ¡Otra ilineada! ¡Recargando! ¡Dame fuego de contención! ¡Rentando! ¡De nuevo! ¡Rentando! ¡A la zona de la cobertura! ¡Voy a ponerme! ¡Ja! ¡Necesitó cobertura! ¿Cómo variar a esto! ¿Cómo nos encontraron? ¡Buscándonos de luna! ¡Tiene un hospital! ¡Lleve a sus hombres por detrás! ¡Vámonos! ¡Recibido! ¡Avancemos! Mark, lleva a tu equipo a la derecha. Controlaremos el lobby. Entendido. ¿Qué hicieron estos pobres bastardos? ¡Miren! Tienen cámaras de circuito cerrado. Podríamos usarlas para localizar la bomba nuclear. ¡Sepárense! ¡Encuentren esa bomba! ¡Sepárense! ¡Encuentren esa bomba! Hay mucho silencio de repente. Presten atención. ¡Mierda! ¡Todos están bien! Bell desactiva las minas. ¡Encuentren esa bomba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡No! ¡Una granada! ¡Granada! ¡R.P.G. del balcón! ¡Contacto enemigo! ¡Necesito cobertura! ¡Hombre caído! ¡Estoy revisando! ¡Están dando granada! ¡Sin oficina! ¡Muévete! ¡Están tirando! ¡Voy a sentir! ¡Muévete! ¡Estoy revisando! ¡Suscríbete! 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 Gracias, Park. Sigue viendo. ¡Ahí! ¡Déjalo! ¡Adler! ¡Podemos ver el dispositivo nuclear! ¡Mierda! ¡Alguien está matando a los 7-1! ¿Dónde? ¡Primer piso! ¡Sala 27-B! ¡Primer piso! ¡Sala central! ¡Arriba! ¡Avancemos! Nos vemos allá, Park. Primitivo, pero eficaz. No puedes apartar tu vista de mí, ¿no, Park? ¡Bel! ¡Use el secuario! Adler, vamos a ir al primer piso. ¡Estamos atrapados! ¡Avanza y nos vemos adelante! ¡No se mueve el mercado! ¡Déjalo! ¡Avanza y nos vemos! ¡Tenemos allá! ¡Avanza y nos vemos allá! ¡No hay gente conmigo! ¡Tenemos allá! ¡Tenemos allá! ¡Y no hay gente conmigo! ¡Sala central! ¡Mierda! ¡Un asistencia! ¡Mierda! ¡Voy a cubrirme! ¡Avacuando! ¡Por favor! ¡Los están disparando! ¡Aléjense! ¡Granada! ¡Granada! ¡Voy! ¡Granada! ¡Avacuando! ¡Mérico! ¡Vamos! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Avacuando! ¡Avacuando! ¡Granada! 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 ¡En marcha! ¡No, una granada! ¡Voy! ¡Contacto! ¡Los están franqueando! ¡Por favor! ¡Los están disparando! ¡No! ¡Aléjense! Por favor, no. ¡Buscando cobertura! ¡Cúbreme! ¡Voy a cúbreme! ¡Reví! ¡Hombre, caílos! ¡No, una granada! ¡Vámonos! ¡Necesito cobertura! ¡Vámonos! 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 ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Veintisiete B, Adler! ¡Vamos a entrar! ¡Nazar, encárgate de la fuerza! Eso es, man. Bill, revisa la sala. Hastings. Empieza a hablar. Perseus estaba aquí. Nos disparó y escapó. Perseus nunca dejaría su preciada bomba nuclear. Nos obligó a realizar ingeniería inversa con los códigos. Acceso total a Greenlight. ¿Qué? ¿Perseus podría detonar varias bombas nucleares en Europa? Lo siento mucho. Hastings, despierta. ¿Cuántas bombas de Greenlight puede detonar Perseus con esos códigos? Puede detonarlo. Todo. Va a arrasar con media Europa. Y culpar de todo a Estados Unidos. Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus. ¡Hora de irse, ¿no? ¡Necesito cobertura! Contacto. Helicóptero en descenso. Debe ser Perseus. ¡Todos los equipos al techo! ¡Vamos, vamos! Adler, tenemos una tonelada de refuerzos rodeados en este lugar. ¡Maldita sea! ¡Puerta atascada! ¡Despejado! ¡Quítense de mi camino! ¡Azler, veo al VIP! ¡Azoteas por! Podría ser Perseus. Se está subiendo a un helicóptero. ¡Acábalo! ¡Maldita sea Perseus! ¡La ventana! ¡Fuera de la ventana! ¡Muévete! ¡Bell! ¡La ventana! ¡Eh! ¡Ven, lleva mi demonio! ¡El helicóptero se escapó! ¡A la mierda Perseus! ¡Tenemos peores problemas! ¡Está listo! ¡Gancho aéreo! ¡Gladeados! ¡Equipo en tierra! ¡Compárrense para el gancho! ¡Entendido! ¡Equipo en tierra! ¡Lo vemos! ¡Abróchense el arnés! ¡Usen sus brazos! ¡Y no olviden mantener la espalda hacia el viento! ¡Llegamos en dos minutos! ¡Un herido! ¡Aten tapar! ¡Hay fracos tiradores en el techo! ¡Recibido! ¡Acaba con esos fracos tiradores! ¡Están por todas partes! ¡Controla las brasas, Lazar! ¡Tenemos poca munición! ¡Están retrocediendo! ¡Creo que ahora estoy lista para este rango! ¡Ah! ¡No me pruebes, Spark! ¡Pero no vamos a beber ese meado de camino! ¡Juego de defensa! ¡Será un trago de verdad! ¡Prepárate! ¡Matando! ¡No! ¡No! ¡Parte mucho! ¡Voy a cubrirme! ¡Dónde está ese avión?! ¡Un minuto! ¡Concéntrate, Lazar! Te digo algo, cuando salgamos de ésta Yo invito. Eso es algo por lo que vale la pena luchar. Equipo en tierra. Aquí gancho aéreo. Su zona es muy peligrosa. ¿Podemos darles una mano? Lo agradecería un montón, gancho aéreo. Entendido. La ayuda está en camino. Entendido. Vamos a despejar el techo ahora. ¡Lení! ¡Gran resultado! ¡Gran resultado! ¡En el plato! Equipo en tierra. Solo tenemos combustible para pasar una vez más. Prepárense para la extracción. No tendrán otra oportunidad. Recibido. Gancho aéreo. Puedo ver el avión. ¡Park! Necesitamos engancharnos al cable. ¡Ahora! Lo haremos en turnos. Bell, abróchate el arnés primero. Te cubriremos. ¡Ve! 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 ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Cúbranse! ¡Mierda! Bell. ¡Ve! ¡Mis tierras! ¡No puedo! ...no puedo… Alcanzar el arnés. ¡Puedo! ¡No puedo! Eso fue un maldito fiasco Vas con la información que tienes No con la que quieres Esta mierda nos salió demasiado, Karen ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién sea la culpa Carajos, solo sé que Perseus no tiene solo una bomba Tiene docenas Van a morir millones de personas Si los Estados Unidos se llevarán la culpa Tienes que averiguar dónde planea transmitir la señal de activación ¿Y cómo carajos vamos a hacer eso? Bell sabe dónde ¿Bell? Este maldito proyecto de ciencias fracasó No dejes fuera a Adler aún El hombre tiene un saco de trucos Vamos, un poco más Sims, la camilla Bell Creo que te debo una Mierda, sí Perdenemos mucho más que al azar si no ejecutamos correctamente el próximo movimiento Te necesitamos para otra tarea Cuento contigo una vez más, Bell Sims Prepara las dosis Todas Adler, deja de estar perdiendo el tiempo Él ya no nos es de utilidad Mantente alerta, Bell Es la clave para detener a Perseus Siempre lo haces No más cosas a medias Haremos una inyección intracerebral Inyectar directo al cerebro provocaría convulsiones o algo peor Cielos La cavidad ocular ¿Estás seguro sobre eso? Los recuerdos deberían comenzar de inmediato Bell, escúchame Necesito que recuerdes Piensa en nuestro tiempo en Vietnam Una vez más Terminemos lo que empezamos Teníamos trabajo que hacer Piensa, Bell Perseus ¿Recuerdas encontrar de cara a cara con Perseus en Vietnam? Las gráficas se disparan Mierda Ritmo cardíaco altísimo Necesito que te relajes y te concentres, Bell Tu helicóptero se estrelló Te abriste paso a través de la jungla por tu cuenta ¿Encontraste el búnker? ¿Recuerdas el búnker, Bell? Tenemos que saber qué hay dentro de ese búnker No confíes en Adler Adler te está mintiendo No confíes en él No escuches a Adler Él te está mintiendo Te está mueriendo En una misión para investigar informes sobre un búnker ruso Tu helicóptero fue alcanzado por fuego de tierra No confíes en el búnker ¡Suscríbete al canal!